Nadie pudo afinar, nadie pudo verificar que era un elefante porque no tenía qué, visión. Este libro sacrado dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Mejor dicho, sin visión te vas a treinar de un momento a otro. Usted necesita saber para dónde va y a qué va. Y para eso está Dios. Entonces dice que en el libro sacrado, en el libro sacrado, capítulo 10, versos 46, dice así. Entonces vinieron a Jerico y al salir de Jerico, él y sus discípulos, y una gran virtud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, bendicando. Sin visión es bendicar. Alguien que no tiene fe está bendicando. Alguien que, a no sé quién, pero usted necesita aceptarse el creador de la fe. Autor y consumador de la fe dice que el libro no solamente es el autor, no solamente fue quien lo originó, sino que también la practicó para demostrar al mundo a través de la fe que sí se puede robar cosas. Por eso dice el reo que es autor y consumador, o sea, lo dice y lo consumió también. Pues si se murió, bueno, se murió también. ¿Estamos o no estamos aquí? Perfecto. Y oyendo, porque el que no veía, este libro cerrado dice que la fe viene por donde? Poderlo oír, oía muy bien. Dicen los ayuntos de Diosos, Bartolo Joel, que cuando a la persona le falta uno de los cinco sentidos, los otros cuatro se agudizan profundamente. Entonces su oído, lo exploté, lo escuchó. ¿Por qué? Porque a quien dijo, 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 a quien dijo que le dice Jesús. El hombre está dado que se haga, no me pudo ser.